Y también, por supuesto, a la reforma de la Constitución, a la necesidad de la reforma. Sí, ustedes saben que es un proyecto para mí muy importante. Queremos, de alguna manera, quitarle todo contenido que tenga que ver con la coyuntura, con las especulaciones electorales. Creemos que es un gran proyecto de futuro para Santa Fe. Creo que todas las fuerzas políticas tienen representación legislativa. En el fondo tenemos profundas coincidencias sobre el contenido de la reforma que necesitamos. Y, por lo tanto, yo apelo a eso. Apelo a la madurez política, al pluralismo, al respeto entre las fuerzas, a no poner adelante los problemas que tienen que ver con las especulaciones electorales y buscar una alternativa que nos permita a todos salvar lo más importante, que es un proyecto de reforma. ¿Pero no ver, gobernador, la aprobación de un proyecto para que la justicia santafesina pueda perseguir el arcomenudeo? Sí, creo que es una herramienta que la necesitamos. Hay un proyecto que tiene media sanción, que está en la Cámara de Diputados. Así que vamos a plantear algunas sugerencias para modificarlo parcialmente, pero con la idea de que podamos contar con más herramientas para combatir al narcotráfico, pero sobre todo para combatir la violencia, que es lo que más nos preocupa. Y como la violencia en muchos casos está muy asociada a este fenómeno del narcomenudeo, creemos que esta va a ser una herramienta importante, que le va a dar capacidad a los jueces provinciales para poder intervenir directamente frente a muchas de las denuncias que hoy nos hacen los vecinos, que nos hace la gente en los barrios.